Los cambios en el clima están ligados a un aumento de los conflictos sociales y la violencia en todo el mundo, según concluye un estudio estadounidense de la Universidad de California y la Universidad de Princeton que publica la revista Ciencia y que está basado en datos procedentes de los seis continentes y recabados a lo largo de los últimos 12.000 años. El trabajo muestra que el clima terrestre afecta a las relaciones humanas más de lo que se pensaba. En concreto, los autores detectaron un incremento en los ataques domésticos en las últimas sequías de India y Australia, así como un aumento de los crímenes y las violaciones durante la ola de calor que azotó a EE.U. el año pasado. Los investigadores también identificaron una relación entre el incremento de las temperaturas y los choques étnicos en Europa y las guerras civiles en África. En general, el aumento de la temperatura siempre aparecía relacionado con un aumento de la violencia personal, un 4%, y de los conflictos entre grupos, un 14%. Aunque aún queda por determinar las causas de esta relación, las primeras hipótesis apuntan al aumento de la presión sobre los recursos y a una respuesta biológica agresiva frente al calor. Los científicos advierten que los cambios futuros en el clima afectarán negativamente a las sociedades humanas, y que si como está previsto la temperatura global asciende 2 grados esto podría generar un aumento considerable de las guerras civiles en el mundo.